En unos años no podrás decir nada que no esté aprobado por el discurso oficial, no podrás gastar tu dinero como te dé la gana y no podrás escapar a nada de todo eso. La realidad es muy áspera. La figura del Estado interventor es la figura del futuro a medio plazo. No habrá crisis oficialmente y si alguien lo denuncia, no podrás decir que es culpa de la emisión irracional de dinero o de una gestión desastrosa de tus gobernantes. Solo será por culpa de las empresas o de los que no sean colectivistas. De verdad que no comprendo dónde está la gente, qué esperan. El Estado interventor se encarga de que no se premie el sacrificio de unos cuantos. Se estigmatiza. Se estigmatiza al que quiere prosperar en un entorno que ya de por sí no favorece la cultura del esfuerzo. Se venden como conquistas sociales trabajar menos y exigir más. Exigencias para muchos que no hacen nada y que se financian con unos pocos que hacemos mucho y a ese expolio le llaman impuestos y además justicia social. Si dices lo contrario, si lo intentas demostrar, será fake news y fin del debate. Mientras el mundo dirige la mirada hacia cualquier burro volando, nuestros dirigentes avanzan a paso firme en el despliegue de las herramientas necesarias para que la opinión publicada y la opinión pública sean lo mismo y que si por un casual no lo son, pues se censura. La diferencia entre cómo se planteaba el control sobre la población y el modo en que ahora se hace radica en que antes se hacía con algo de pudor y algo de cuidado y ahora ya nos lo explican directamente a las claras. Supongo porque se han dado cuenta que el nivel de aceptación social es tan grande que vale la pena acelerar el proceso. Se han dado cuenta que el cloroformo social suministrado ha surtido un efecto por encima de lo previsto. El cloroformo se ha inyectado de tal modo que aún en la masa absoluta de las miserias y en el mayor grado de esclavitud vital, muchas personas siguen pensando que esto no está tan mal. Recuerda darle al like para que yo sepa que valoras mi trabajo, es el único modo que tengo de saberlo. No tengo Patreon, no tengo suscripciones de pago. También te recomiendo que comentes el vídeo y las opiniones del resto de la audiencia durante esos momentos en que aparece alguna pausa publicitaria y si todavía no lo has hecho te ruego que te suscribas que es gratis y yo lo valoro mucho. Lo dicho, no te vayas que lo de hoy te interesa más que nunca. Ya te he relatado en otros vídeos lo que se está preparando sin que la gente se dé cuenta. No te estoy hablando del euro digital, visto, ni de la tarjeta sanitaria obligatoria, visto también, ni del identificador digital, visto, ni del reconocimiento facial legalizado tras las últimas reformas o la última regulación en la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. No te estoy hablando de esas cosas. Todo eso ya te lo conté y cuando haya avances significativos, pues volveré a abordarlo en este canal. Hoy te voy a listar otros ejemplos, otros que demuestran lo que está pasando en realidad. Por ejemplo, primera proclama procensura. Ayer, la mismísima Úrsula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, hablando en Davos del control del discurso relacionado con las próximas elecciones europeas. Primero, y del resto del mundo también después, sobre todo porque si pensamos que en 2024 va a ser el año electoral más grande de la historia, es porque van a votar 4.000 millones de personas. Por lo menos están llamadas a votar en este planeta que habitamos. Primero, escúchala y te voy comentando. Esta es la hora de construir confianza. Esta es la hora de construir la colaboración global más que nunca antes. Esto requiere de respuesta y estructurales para matchar el tamaño de los desafíos globales. Creo que esto puede ser hecho. Y creo que Europa puede y debe tomar la lead en formación de esa respuesta global. La primera parte para eso es que es un punto de vista más profundo en el reporte global para mapar un camino hacia adelante. Muchas de las soluciones no solo en los países que trabajan juntos, sino en los países que trabajan juntos, sino en los negocios y los gobiernos, los negocios y los democracios que trabajan juntos. Es nunca ha sido más importante para el sector público y el sector público para crear nuevos tiempos conectados, porque ninguno de estos desafíos respectan las borders. Ellos requieren colaboración, para manejar riesgos y para lograr un camino hacia adelante. Y esto es lo que quiero hablar hoy sobre. Como veis, doña Úrsula pide colaboración público-privada para luchar contra la desinformación. En las elecciones de 2024, von der Leyen ha cambiado el enfoque de prioridades colocando un tema específico por encima de otros que antes eran considerados de máxima importancia. Porque, según ella, para la comunidad empresarial global, el cambio climático no es ya la principal preocupación en los próximos dos años. En su lugar, ella dice que destaca como mayor problema actual la desinformación y la información errónea, seguidos de cerca, eso sí, por la creciente polarización en nuestras sociedades. En su discurso, como has escuchado, von der Leyen resalta la necesidad de establecer alianzas entre los gobiernos y el sector privado para luchar contra la desinformación. Enfatizó que la solución no solo reside en la colaboración entre países, sino que también reside en la cooperación crucial entre empresas, gobiernos y, ojo, democracias. Finalmente, en ese discurso advirtió sobre los peligros de la desinformación y de la información errónea, como te decía, porque dice que amenazan la cohesión social. Dice, señala, que el riesgo de que algunos gobiernos actúen demasiado lentamente, debatiendo entre prevenir la desinformación y proteger la libertad de expresión, sería un error. Al mismo tiempo, expresa su preocupación de que los gobiernos represivos vayan a aprovechar el control regulatorio más estricto para socavar los derechos humanos. Ella dando lecciones. La segunda proclama pro-censura estuvo en manos de una panelista en el mismo foro de Davos, la profesora de Harvard, Naomi Oreskes, que culpa a Trump de la desinformación y pide a las empresas, al Foro Económico Mundial, así se lo dijo a ellos, y a los gobiernos de todo el mundo a que hagan algo al respecto. Veamos su vídeo también. ¿Qué hagan estratégicas a los líderes? ¿Cuálits de todo el mundo? 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 Que tiene que ver 30,000 falsos o misleading claims en los cuatro años en los presidentes. Si eso olha a la parte del futuro, ¿es eso partenando la parte del tema de la zona, y el problema? as well, Naomi. Yeah, absolutely. I mean, and it's one of the reasons this issue has become so vexed in the United States because now ordinary people are getting a lot of disinformation in social media, almost much of which is coming from private sector interests, but then it gets amplified when it gets reposted and resend by ordinary people who think, oh, this is interesting, I'll pass this on. But then it's also being amplified at the top. And this is one reason why I'm glad we're here talking about this at the World Economic Forum because I think the business community has a big role to play in challenging this because one of the things we've seen in the United States is we have a small sector of what I'll call bad actor private sector agents, and we know who they are, who are responsible for the vast majority of disinformation. And the rest of the private sector is just sitting on the sidelines, and they're just not saying anything, and they're biting their tongue because, well, maybe they liked President Trump for other reasons because he cut corporate taxes. And so I think the private sector has largely stood by and allowed a lot of really damaging things to happen. Things that in the long one will not be good for, you know, liberal democratic capitalism. And so I really hope that the World Economic Forum will take this issue on board and think harder about the role that the private sector can play in standing up against disinformation. Las declaraciones de Oreskes, aunque parecen estar dirigidas a combatir la desinformación, sugieren una intervención más activa de las empresas privadas y de las élites en la regulación del discurso público. Esto es claramente, desde un punto de vista de quien defiende la libertad de expresión y se opone a la censura, pues un ataque frontal. El foco de Oreskes en la figura de Trump y sus declaraciones como fuente de desinformación y la sugerencia de que las plataformas de redes sociales deberían ser más estrictas en su censura ignora algo fundamental, que yo veo así. ¿Quién decide lo que constituye desinformación? Esta propuesta va a allanar el camino para que las empresas y entidades más poderosas tengan un control desproporcionado sobre la narrativa pública, lo que podría conducir evidentemente a un sesgo y a una censura de tipo selectivo. Esta mujer, Oreskes, que en el Foro Económico Mundial representaba a la universidad, dijo que el sector privado desempeña un papel muy activo o debe desempeñar un papel muy activo en la lucha contra la desinformación, incluso si va en contra de sus intereses fiscales. Sugiere además una colaboración de las élites y de la política para restringir la libertad de expresión. Se percibe, obviamente, como una herramienta de control más que como una genuina preocupación por la verdad y la transparencia, lo que dice esta mujer. La visión crítica de estas declaraciones, que aplaudió todo Dios, se centraría en la necesidad de proteger la libertad de expresión y de ser cautelosos con las medidas que, aunque parezcan estar dirigidas, como ellos defienden, a luchar contra esa desinformación. Ese concepto abstracto al final serán instrumentos de control y censura. La libertad de expresión es un pilar fundamental de las sociedades democráticas. Pero esto se lo están cargando y a cualquier esfuerzo para restringirla, incluso bajo la premisa de combatir la desinformación o por nuestra seguridad, se tiene que examinar al detalle porque va a erosionar un derecho fundamental, nuestra libertad. El tercer ejemplo de agresión a la libertad de expresión es esa discusión que también se produjo sobre inteligencia artificial, especialmente en el contexto de la prevención de la desinformación que se planteó en el Foro Económico Mundial. Eso también sucedió esta semana. Y lo hizo Andrew Engie, el fundador de DeepLearning.ai, que la verdad es que una vez escuchado invita a una reflexión crítica sobre lo que piensan hacer con la inteligencia artificial. Porque la idea de regular la inteligencia artificial no por su tecnología sino por sus aplicaciones, como sugiere Engie, pues podría parecer razonable a primera vista, especialmente cuando se consideran aplicaciones que puedan ser potencialmente peligrosas como dispositivos de carácter médico. Lo que pasa que esa propuesta, la de Engie, de regular las aplicaciones de inteligencia artificial según el grado de riesgo, pues se torna algo problemática cuando se mencionan y allí lo hicieron los sistemas de chat que potencialmente difunden desinformación como un riesgo que necesita ser regulado. Y este enfoque plantea una pregunta de nuevo crucial. ¿Quién decide lo que constituye desinformación? La preocupación radicaría, y por lo menos así yo lo planteo, en que la regulación de la inteligencia artificial en este contexto va a abrir puertas a la censura. Si se permite que entidades gubernamentales o privadas controlen y censuren lo que se considera desinformación, esto va a conducir a una restricción inapelable de la libertad de expresión. Además, estas regulaciones van a ser utilizadas para silenciar voces disidentes, críticas bajo la premisa de combatir la desinformación. Ya lo verás. De hecho, ya está pasando. Y la verdad es que me sorprende la poca oposición que hay a regular la tecnología de la inteligencia artificial en sí misma, porque en lugar de enfocarse sus aplicaciones, parece más obvio centrarse en la estrategia que no obstaculice la innovación y la competitividad. La propuesta de regular las aplicaciones de inteligencia artificial basándose en el riesgo de la desinformación va a tener un impacto negativo en la libertad de expresión y, ojo, en el intercambio abierto de ideas, lo que vivimos ahora. Un cuarto y dramático ejemplo. El 17 de febrero entrará en vigor de forma general la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y nadie en el bar donde desayunas lo sabe. La reciente implementación o por lo menos planteamiento de esa Ley de Servicios Digitales, la DSA de la Unión Europea, que entrará en vigencia legalmente en breve, es una medida significativa que afecta a grandes plataformas y a motores de búsqueda en los países miembros. Si bien esta normativa pues tiene como objetivo regular el contenido ilegal y la desinformación en Internet, su enfoque y alcance invitan también a un análisis crítico desde la perspectiva de la propia libertad de expresión y de la preocupación que podemos tener por la censura que se puede plantear. Bueno, a primera vista todas esas medidas podrían parecer razonables para asegurar la responsabilidad y la transparencia de las plataformas en línea, pero, sin embargo, la introducción de esa responsabilidad algorítmica y el acceso de la Comisión Europea a esos algoritmos a los algoritmos de esas plataformas pues son algo bastante preocupante. Ese nivel de supervisión y de control por parte de las autoridades estatales incluso irá por países podría ser interpretado como una forma de censura o de tipo gubernamental o una interferencia en la libertad de expresión online. La obligación de eliminar rápidamente contenidos ilegales denunciados también plantea alguna pregunta sobre quién define lo que es ilegal y cómo se garantiza que este proceso no vaya a ser para utilizar o no se supriman voces disidentes o controvertidas. Hay quien define la ley de servicios digitales como una especie de constitución europea digital, pero la verdad es que el acuerdo falla en salvaguardar aspectos cruciales como la privacidad, la libertad de expresión e incluso la independencia de los algoritmos corporativos que podrían tener implicaciones significativas en toda la era digital. Quinto ejemplo de que al mundo al que vamos, el que vamos a vivir va a ser muy estrecho. Otra preocupación importante es la reciente iniciativa de la Administración de Seguridad en el Transporte, la TSA de Estados Unidos, para implementar un sistema de identificación digital para 2024, parecido al identificador digital que tiene previsto también Europa. Este plan que implica una mayor utilización de la tecnología de reconocimiento facial, ahora mismo está en torno a legal pero sería justificado de licencias móviles en los aeropuertos representaría también el intercambio inquietante de privacidad por conveniencia o seguridad. ¿Te acuerdas de lo que te comenté que harán en el Reino Unido con las licencias de conducir y reconocimiento facial? Pues la TSA planea expandir su programa de identificación digital y de licencias móviles a nueve estados de los Estados Unidos, siguiendo un anuncio previo sobre la evaluación de estas tecnologías en 25 aeropuertos domésticos. Muchos verán en estos avances tecnológicos pues como mejoras hacia la eficiencia pero es obvio que deberíamos de preocuparnos sobre la privacidad y el seguimiento invasivo de nuestras vidas. En paralelo a esa identificación digital la TSA también pretende ampliar el uso de sistemas de identificación facial bajo un servicio llamado PreCheck. Este programa aunque está diseñado para evaluar preventivamente amenazas y agilizar la seguridad de los aeropuertos para que vayamos más rápido pues permitirá a la agencia un acceso más profundo a los datos personales algunos de los cuales excederán las expectativas de privacidad de los viajeros y este acceso incrementado a datos personales es obviamente alarmante ya que socava nuestra privacidad y nos expone a un potencial uso indebido de esa vigilancia excesiva. Aquí también lo van a hacer. Y además hay un sexto ejemplo el uso de la narrativa piensen en los niños para justificar todo este tipo de leyes de control es un pretexto preocupante porque a lo largo de décadas hemos visto cómo se imponen restricciones a diversos medios bajo el mismo argumento pero cuando esas demandas se aplican por ejemplo en internet las consecuencias son pues mucho más amplias y mucho más profundas por ejemplo la verificación de edad en línea online no sólo crea barreras de acceso al contenido sino que también representa un riesgo significativo para la privacidad porque allana el camino hacia la identificación digital ahora en España y en Europa en general se quiere imponer un sistema que identifique a todos los usuarios que acceden a webs para adultos dicen que esos datos luego no se acumulan pero la gasa que separa la seguridad y la privacidad es muy fina los métodos de verificación como el suministro de documentos de identidad el reconocimiento facial todo ello son muy preocupantes porque violan o por lo menos son violaciones de datos que hemos visto ya en el pasado además el requisito de verificar la edad para acceder a un servicio online es una forma de identificación digital de facto que limita la capacidad de los usuarios para crear cuentas de forma anónima o seudónima como hasta ahora y no te cuento más porque no quiero hacer un vídeo de 6 horas ya no es sólo que la gente no perciba una situación económica dramática o que acusen a los que decimos que los datos que se suelen dar provienen del dopaje con deuda o con el cambio de la metodología de cómputo no es sólo que por mucho que intentes explicar que los sucesos económicos no son inmediatos y que como todo va muy lento cuesta percibir los cambios a peor no es sólo eso pero la realidad es que somos más pobres por la inflación y menos libres por nuestra seguridad a falta de privacidad que es lo que están implementando con monedas digitales emitidas por los bancos centrales leyes de seguridad digital identificadores o artilugios similares pues faltaría también una sociedad crítica que pueda revelarse no digo que todo esto lo tuvieran pensado los gobiernos las élites hace mucho sino que han ido adecuando las herramientas al objetivo y ahora han tomado velocidad en unos años no podrás decir nada que no esté aprobado por el discurso oficial no podrás gastar tu dinero como te dé la gana y no podrás escapar a nada de todo eso la realidad es muy áspera la figura del estado interventor es la figura del futuro a medio plazo no habrá crisis oficialmente y si alguien lo denuncia no podrás decir que es culpa de la emisión irracional de dinero o de una gestión desastrosa de tus gobernantes solo será por culpa de las empresas o de los que no sean colectivistas de verdad que no comprendo dónde está la gente qué esperan el estado interventor se encarga de que no se premie el sacrificio de unos cuantos se estigmatiza se estigmatiza al que quiere prosperar en un entorno que ya de por sí no favorece la cultura del esfuerzo se venden como conquistas sociales trabajar menos y exigir más exigencias para muchos que no hacen nada y que se financian con unos pocos que hacemos mucho y a ese expolio le llaman impuestos y además justicia social si dices lo contrario si lo intentas demostrar será fake news y fin del debate no podrás evitarlo si quieres irte a otro lugar tus euros digitales te van a delatar ya no te los embargarán te lo requisarán y tendrán herramientas para hacerlo y justificarlo es cuestión de tiempo el estado intenta que nos acomodemos a vivir de manera subvencionada en un país sedado por eso ahora preparan el escenario y el mensaje necesario para inducir a esta sociedad a soportar el descenso de categoría y de que nadie se queje a esto le llaman futuro sostenible igualitario y progresista pero no es verdad ese futuro de control y censura es un mundo más pobre subsidiado dependiente conformista y sumiso de momento van ganando en la implementación pero han perdido ya ventaja en el conocimiento cada vez hay más gente que nos damos cuenta de lo que viene y por el mero hecho de saberlo vamos tomando ventaja lo más importante es que a cada normativa a cada mensaje de es por tu bien antepongas tu sentido crítico tu libertad y tu derecho individual a que no te protejan si para ello tienes que renunciar a tu privacidad o ejercer tu libre opinión no te despistes como has visto hoy esta gente va rápido seguimos chao Gracias por ver el video.